Caramba, caramba, caramba señores Cuanto tiempo hace mujer, que persigo tu querer Parado en la talanquera, me he quedado sin comer Parado en la talanquera, me he quedado sin comer Caramba, caramba, caramba señores Eso yo lo hago por ti, me da pena y me lo callo También se quedó con hambre en la puerta a mi caballo También se quedó con hambre en la puerta a mi caballo Caramba, caramba, caramba señores Tan vivo como yo era, contigo me he puesto vos Cualquiera de un resbalón, mete la pata en un hoyo Cualquiera de un resbalón, mete la pata en un hoyo Caramba, caramba, caramba señores Tú me tienes trastornada, yo te lo digo anacleto Échame pa'ca tu boca, te voy a chujar un beso Échame pa'ca tu boca, te voy a chujar un beso Caramba, caramba, caramba señores Mire ya tú me sorprendes, yo no esperaba tal cosa Qué bonita está la tarde, qué bonita está la tarde Qué bonita está la tarde, qué bonita está la tarde, qué bonita está la tarde Qué bonita está la tarde, qué bonita está la tarde, qué bonita está la tarde casa, hechora de bacalao, que tengo guardado en casa, fritura de bacalao. Yo voy a cantar, yo voy a cantar, wow, 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 muéjale paparacón, porque soy tan muy caliente, que es lo que quiere más llorar conmigo, que se me caigan los dientes, pa después que yo me muera, que bueno era Felipe, no ves que tengo pipi ampil, y tengo que dar mañe, pesa la caña bien bándole, bándole, pesa la caña bien bándole, bándole. Cuando la máquina pita, que va subiendo la loma, la mujer del maquinista, abre la puerta y se asoma, pesa la caña bien bándole, bándole, pesa la caña bien bándole, bándole. Si tú no sabes pesar, no te metes en tanto cura, tú eres un calabozo viejo, de agua de botar basura, pesa la caña bien bándole, 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 pesa la caña bien bándole, bándole. Meche pi, ahí viene el cañado que dice, La quiche, un men vos prese mueve, meche, pa llorar, tipi tipi, así va a ver muchacho, Opla, candela. Pesa la caña bien bándole, bándole, pesa la caña bien bándole, bándole, pesa la caña bien. Tipi tipi, bándole pesa no, yo va a cupir la cabeza con cada voz pa usted. Bándole. Tiene un sufrimiento imborrable en el alma, que sólo tú, que sólo tú calmar pudiera, pero pensando en tu amor, en tu amor, vidita mía, que tanto me aniquila el corazón. Quisiera darte la vida entera, y así calmaría todas mis penas. Yo no puedo, yo no puedo vivir así, ante un sagrado he de jurar por ti. Ante un sagrado he de jurar por ti, ante un sagrado he de jurar por ti. Ante un sagrado he de jurar por ti, ante un sagrado he de jurar por ti. Yo juraré por ti, yo juraré por ti, yo juraré por ti. Te lo juro, vida mía que yo me muero por ti, yo juraré por ti, yo juraré por ti. Opla. Música ¡Por fin! Pregunta lo que quieras preguntar Pregunta lo que quieras preguntar Oye bien, chismoso, chismoso Es de la respuesta que te voy a dar Es de la respuesta que te voy a dar Pregunta lo que quieras preguntar Pregunta lo que quieras preguntar Oye bien, chismoso, chismoso Es de la respuesta que te voy a dar Es de la respuesta que te voy a dar A la leva A la leva A la leva A la leva El día menos pensado Tu propia lengua te enreda A la leva A la leva Por gustarte tanto el chisme Chisme hace hasta de tu abuela A la leva A la leva Oye por conversador Te van a cortar la lengua A la leva A la leva A la leva El día que tú te mueras Ni la tiñosa te lleva A la leva 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 A la leva, a la leva Por gustarte tanto el chisme El chisme hace hasta de tu abuela A la leva, a la leva Oye por conversador Te van a cortar la lengua A la leva, a la leva, a la leva El día que tú te mueras Y la piñosa te lleva A la leva, a la leva Ahora es que vengo a ver Que en el hernitaño se goza Ahora es que vengo a ver Que en el hernitaño se goza Mamita, prepara el gallo Que nos lo vamos a comer Mamita, prepara el gallo Que nos lo vamos a comer Óyelo bien Volte adentro Ay, yo quiero bailar Volte adentro Yo toqué el dos cerradero También toqué mi manito Ninguno de los soneros Pudieron caer de encima Yo lo acabé Volte adentro Ay, yo quiero bailar Volte adentro Volte adentro Compa y segundo Tocando el tres No tiene comparación Te saca un son como es Que le alegra el corazón Óyelo tocar Volte adentro Quémalo, muchachos Quémalo, muchachos Quémalo Arriba, Sibilito Así boné, muchachos Yo voy a bailar Volte adentro Y yo voy a gozar Volte adentro Para el crucero Volte adentro Para Juraguá Volte adentro Para Jallabo Volte adentro Para Baitiri Volte adentro Para Bine Volte adentro Voy para Sigua Volte adentro Sin pasar por Berraco Volte adentro Voy para Chalía Volte adentro Para La Pimienta Volte adentro Ramón de la Yagua Volte adentro Voy para Bajonao Volte adentro Mira a Guantanamo Volte adentro Voy pa Quintote Volte adentro Pa Villaverde Volte adentro Para La Reunión Volte adentro Para La Gran Piedra Volte adentro Voy a Los Limpos Volte adentro Volte adentro Voy para Ocaña Volte adentro Va Nima Nima Volte adentro 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 Te voy a engañar, voy a descansar, voy a descansar, monte adentro. Ay Miranda, tiene caña que más, palmarito, tiene caña que más, Santa Lucía, tiene caña que más. ¿Qué es lo que pasa en mi club? Sí señor, que ya no se vende caña, yo me valdré de mi maña, para que es un precioso. ¿Cómo no? San Antonio, tiene caña que más, Santa Lucía, tiene caña que más. ¿Algodones? Tiene caña que más, que le pasa algo imbécil, me está tratando con saña, por un precio muy mezquino. ¿Quiere comer mucha caña? ¿Cómo no? San Antonio, tiene caña que más, a ti bonito, tiene caña que más. ¿Acentra el germen? Tiene caña que más, palo alto, tiene caña que más. ¿Qué le pasa a los imbéciles? Sí señor, que me compra poca caña, pobre el guajiro Quirino, si este amigo no se engaña. ¿Cómo no? San Antonio, tiene caña que más, algodones, tiene caña que más, Central Miranda, tiene caña que más, palo alto, tiene caña que más. Y como yo soy campino, mira, la tango se me alborosa, y le grito al buen vecino, tiene que aumentar la cuota. ¿Cómo no? San Antonio, tiene caña que más, marcanés, tiene caña que más, palo alto, tiene caña que más, Santa Lucía, tiene caña que más. Ay, miranda, tiene caña que más, palo alto, tiene caña que más, palo alto, tiene caña que más, palo alto, tiene caña que más. Tiene caña que más, la colonia, tiene caña que más, la carreta, tiene caña que más, almarito, tiene caña que más, Santa Lucía, tiene caña que más, ay, miranda, tiene caña que más, palo alto, 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 tiene caña que más. Martín Hermoso Recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Martín Hermoso Recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de la De las miles palabras de la De la mujer pasante que man siguió Mi honor Por eso te recuerdo Y vengo a visitarte Para enterrar el fruto De aquel funesto amor Jamás podré olvidar Que tu jardín hermoso Solo ha sido el causante De todo mi dolor No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres No me fío más No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres No me fío más Jamás en la vida Me fío más Me fío más Me fiaré de las mujeres No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres No me fío más No me fío más, no me fío más, no me fío más de las nubes, no me fío más. No me fío más, no me fío más, no me fío más. Yo miraba a una chiquita en el medio de un batey, yo miraba a una chiquita en el medio de un batey. No sé si me miraba a mí o estaba mirando a un buey, ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. Ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. Ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. Mujeres enamórenme que el tiempo se está pasando. Mujeres enamórenme que el tiempo se está pasando. Si ustedes no me enamoran no la sigo contemplando. Ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. Ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. Ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. Ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. Mujeres del manajal tengan piedad y paciencia. Mujeres del manajal tengan piedad y paciencia. Y aquí está Candido Haca que nombra tanto la ciencia. Ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. Ahí con la mirada yo domino a la mujer y ahí con la mirada. ¡Loca! ¡Qué malo! ¡Ay, con la mirada! ¡Yo domino a la mujer! ¡Ay, con la mirada! ¡Ay, con la mirada! ¡Yo domino a la mujer! ¡Con la mirada! ¡Ah, ah, ah! Perdí a la comadre que no quiso bautizar Porque me quedé pelao sin gallo y sin platanal Porque me quedé pelao sin gallo y sin platanal Que susto más grande pasé cuando se quemaba la malla Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina Allí perdí los sobrinos de aquel famoso gallo de morón También perdí a la comadre que no quiso bautizar Porque me quedé pelao sin gallo y sin platanal Porque me quedé pelao sin gallo y sin platanal Sin platanal no bargonar, no bargonar, sin platanal Y quién te bautizó, y quién te bautizó Y quién te bautizó, Vicenta Y quién te bautizó, tu hijo Vicenta 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 Tu hijo El hombre que se sienta casado No debe enamorar, señorita Vicenta Tu hijo Y si lo descubre la vieja Lo saca por el tejao Vicenta Tu hijo La vieja no quiere cuentos Ni nada de enamorao Vicenta Tu hijo Y si lo descubre la vieja Y quién te bautizó Y quién te bautizó, Vicenta Y quién te bautizó Tu hijo Tu hijo Y quién te bautizó, Vicenta Allá en la loma encontré A una linda guantanamera Allá en la loma encontré A una linda guantanamera Con su mirada hechicera Allí mismo me envolví Ella me decía así Quéreme aquí, cielo santo Quiero apagar con tu canto Este ardiente frenesí Guantanamera yo canto en el llano 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 ¡Ole, compadre, primo! ¡Ole, compadre, segundo! ¡Ole, compadre, segundo! ¡Ole, compadre, segundo! En el Paraná ¡Ole, compadre, segundo! 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 ¡Venga, buana, tí! ¡Venga, punta! ¡Cabeza, ahora! ¡Venga, juana, caballero, venga, juana! ¡Tamos en el cabañete y hay que acabar temprano! ¡Apurese, compañero, parece que va a llover! ¡Si no acabamos temprano, que tú! Venga guano caballero, venga guano, estamos en el caballete y hay que acabar temprano. Tu novia te voto, tu novia te voto, tu novia te voto, tu novia te voto. Dicen que la jihuahua o pica más que la pimienta, dicen que la jihuahua o pica más que la pimienta. Y yo digo que más pica la lengua que más me me gusta. Tu novia te voto, tu novia te voto, tu novia te voto, tu novia te voto. Me dice compa y segundo, yo no sé si esto es verdad, me dice compa y segundo, yo no sé si esto es verdad. Que la envidia compa y primo resulta una enfermedad. Tu novia te voto, tu novia te voto, tu novia te voto, tu novia te voto. Permite es un molino de viento y su hermana mucho más, permite es un molino de viento y su hermana mucho más. Que a todo el mundo le da palabras de casamiento. Tu novia te voto, tu novia te voto, tu novia te voto, tu novia te voto. ¡Vale, chiquillo, hombre! ¡Vale, valor, niño! ¡Vale, valor, niño! Tu novia te voto, tu novia te voto, Juliáncito, tu novia te voto, por celoso, tu novia te voto. Tu novia te voto, tu novia te voto, ¿cómo no te va a votar? Tu novia te voto, por majadero, tu novia te voto, tu novia te voto, celoso, tu novia te voto, por celoso, sí. Tu novia te voto, tu eres muy majadero, tu novia te voto, tu novia te voto, Juliáncito. Saludemos a Pablo Ortiz y a su señora, para que luego nos dejen gozar. Saludemos a Pablo Ortiz y a su señora, para que luego nos dejen gozar. Todo aquel que no tenga este botón, no puede entrar aquí. Todo aquel que no tenga este botón, no puede entrar aquí. Saludemos a Pablo Ortiz y a su señora, para que luego nos dejen gozar. Saludemos a Pablo Ortiz y a su señora, para que luego nos dejen gozar. Todo aquel que no tenga este botón, no puede entrar aquí. Todo aquel que no tenga este botón, no puede entrar aquí. Váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su buco. Váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su buco. Váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su buco. Váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su buco. Váyase de aquí, váyase de aquí, váyase de aquí, no tiene el botón. Váyase de aquí, lárguese de aquí, váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su buco. Váyase de aquí, coja el camino, coja el camino ese. Váyase de aquí, váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su buco. Que yo me echo mi guitarra cuesta Con mi güiritu y con mi bongo Que yo me echo mi guitarra cuesta Con mi güiritu y con mi bongo Y yo te digo que en estos montes De mi cubita se acabó Vengan mujeres, vengan traguito Venga salao, venga de to Vengan mujeres, vengan traguito Venga salao, venga de to Y yo te digo que no hay quien goce como yo La calabaza embaraza Y en la barriga va a pena La calabaza embaraza Y en la barriga va a pena Después que te la comiste Que calabaza más buena Palmonte yo me voy a gozar Palmonte Palmonte yo me voy a gozar Palmonte Palmonte yo me voy a gozar Palmonte Palmonte yo me voy a gozar pa'l monte pa'l monte yo me voy a gozar, pa'l monte pa'l monte yo me voy a gozar, pa'l monte Enrique aconseje a torres, por él me quiere engañar Enrique aconseje a torres, por él me quiere engañar yo me iba en la sabana por culpa de otra mujer Por él me quiere dejar, yo me iba en la sabana por culpa de otra mujer Por él me quiere dejar Enrique aconseje a torres, por él me quiere engañar Torres me quiere engañar Enrique aconseje a torres, torres me quiere engañar yo me iba en la sabana por culpa de otra mujer Torres me quiere dejar yo me iba en la sabana por culpa de otra mujer Torres me quiere dejar Llora mi nena Llor a mi nena su piel corazón llora mi nena Llora mi nena, llora mi nena, su fiel corazón Llora mi nena, su fiel corazón Llora mi nena, su fiel corazón Llora mi nena, llora mi nena Llora mi nena, su fiel corazón Llora mi nena, su fiel corazón Su fiel corazón Su fiel corazón Llora mi nena, llora mi nena, su fiel corazón Llora mi nena, su fiel corazón Su fiel corazón Su fiel corazón A llorarlo Llora mi nena, ay llora mi nena que el corazón llora, mi nena porque el corazón llora, mi nena